Vamos a cantar el Salmo del domingo séptimo de nuestro tiempo ordinario. Las notas son las siguientes. Acordes, do mayor, re séptimo, re menor, sol y do mayor. Estrofas. Sol, 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 fa, 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 mi, mi. Sol, 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 fa, fa. Fa, 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 mi, mi. Acordes las estrofas. Do mayor, re séptimo, re menor, sol siete y do. Do mayor, sol séptimo, re menor, sol séptimo y do. Vamos a cantar todo el Salmo. Perdona, Señor, nuestros pecados. Dichoso aquel que ha sido absuelto de su culpa y su pecado. Dichoso en el que Dios no encuentra delito ni engaño. Perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona, Señor, nuestros pecados. Ante el Señor reconocí mi culpa, no oculté mi pecado. Te confesé, Señor, mi gran delito, y tú me has perdonado. Perdona, Señor, nuestros pecados. Perdona, Señor, nuestros pecados. Alegrense con el Señor y regocíjense los justos todos. Y todos los hombres de corazón sincero canten de gozo. Perdona, Señor, nuestros pecados. El Señor los bendiga a todos. Soy su amigo, Pater Fausto Osuna. Cuídense mucho. Bendiciones.